¿Qué es el empresario de Puebla? del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, él está muy metido en el tema de las policías, de la evaluación, de la impunidad, de la denuncia, y vivimos aprovechando, él nos venía a platicar del índice global de impunidad que presentó con la UDLA hace unos días, pero es inevitable, Andrea, gracias primero por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. ¿Qué está pasando con los policías de Puebla, que son los policías de todo el país? Antes que nada, buenas noches, perdón por la tardanza, gracias por la presentación, como se ve que eres mi amigo, te agradezco. Ay, cuando quiera yo una casita. ¿Qué está pasando con los policías? Pues mira, de hecho, el índice, algo que revela, es que como política pública hemos tenido en el país desde hace décadas el tema de aumentar el número de policías, siempre hablamos de que necesitamos más, y el índice lo que nos señala es que a nivel internacional estamos bien en el número de policías, a nivel internacional, de hecho, estamos arriba de la media. Nosotros tenemos 355 policías por cada 100.000 habitantes, y la media internacional son 335. ¿Qué falta? Faltan policías mucho más profesionales, con mejores capacidades, con vocación, con una homologación salarial, con horarios adecuados de trabajo, y es en lo que tenemos que enfocarnos. Sí hay que invertirle a los policías, no a buscar más policías, sino a tener mucho mejores policías, sobre todo ahora que el nuevo sistema de justicia penal va a hacer que los policías se vuelvan un eslabón indispensable para que el sistema funcione. Pero hay un prejuicio, Andrea, porque dicen, es que invertirle a todo lo que es policía, seguridad, son políticas de derecha. El problema de la inseguridad no está ahí, sino está en la desigualdad social y en la pobreza. Bueno, indudablemente también el índice lo que señala es que el factor de la desigualdad va aparejado con la impunidad, sí, es un hecho. Cuando hay desigualdad, hay impunidad, ahí hay una correlación, por ejemplo, con el índice este de Gini, que seguramente tú lo conoces bien, no tanto, pero que señala que sí hay una correlación. Ahora, de todos modos necesitamos a los policías para contar con un Estado de Derecho que funcione y nuestro tema es tengamos policías que funcionen adecuadamente. Desde que tú estás en el Consejo Nacional Ciudadano, detectaste que hay una variable más para el rendimiento, que es los horarios de trabajo, los turnos. Y es algo que tú has defendido mucho, estos 12 por 12, 24 por 24, que aparentemente también afectan el rendimiento de los policías. Bueno, mira, es que no hay que inventar el hilo negro en ese tema, nada más hay que revisar las prácticas internacionales y ya no hay prácticamente en el mundo policías que funcionen bien, que estén operando en más de 12 horas. La mejor práctica... Perdón, perdón que te interrumpa. Ni panaderos, ni choferes. Es que nadie aguanta, es que nadie aguanta, pobres hombres, están además de pie. Digo, estar todo el tiempo de pie y alerta, porque tienen que estar alerta. Si se tontan tantito, puede suceder algo, ¿no? Se dispara el arma. Mira, es una tarea en donde necesitas estar totalmente alerta, en donde necesitas tomar decisiones con mucha precisión en cuestión de segundos en un momento de crisis. Y pues obviamente no lo vas a estar si tienes 20 horas sin dormir. Y hay muchísimos estudios que lo demuestran y los estudios marcan la diferencia entre estar en servicio 12 horas o más, volvierte de 24 o 48. Entonces, eso es lo que hemos insistido mucho en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y estamos a punto de que se haga un diagnóstico a nivel nacional para que ahora que se van a implementar el mando único, a ver cuándo, pero que vamos para allá. A ver el mando. Sí, porque esta legislatura ya no lo sacó, que tengamos una radiografía de cómo está. ¿Es conveniente un mando único? Ayer José Juan decía que estaba bien una policía que se dedicara exclusivamente para temas de narco, crimen organizado, secuestro, ¿no? Y por otro lado, en los municipios tuvieran más, digamos, no sé si sea el fuero común. Policías de barrio. Ajá, policías. No confundiría. ¿Qué es lo conveniente? Policías de barrio. Tú que lo ves desde el lado, desde la academia, que lo ves desde un lado empresarial, que no estás metido dentro del gobierno, vamos, tú estás desde afuera, cerca, pero asesorando, viendo, vigilando. ¿Tú cómo lo ves? Mira, hemos consultado a los expertos, ¿no? Por ejemplo, a Ernesto López Portillo, a Alejandro Hopp, que saben mucho del tema, y ellos por lo que se inclinan es por tener una policía a nivel nacional que no necesariamente tenga que estar en el mando único, que tenga que cumplir con ciertos estándares, y que si esos estándares se cumplen a nivel local, llámese Puebla, llámese Monterrey, llámese Guadalajara, bueno, que pueda tener el mando la policía municipal, perdón, el gobierno municipal. Pero, si no tienen esas capacidades en el municipio, que sí entre el gobierno estatal para dar un servicio adecuado. Tú, desde tu perspectiva y tu experiencia ya en el Consejo Ciudadano de Seguridad, ¿qué crees que está pasando con las policías? Hace, el año pasado tuvimos el caso Chalchihuapan, hace una semana en San Andrés, Cholula, los policías atacaron, golpearon a un señor con un problema en la cadera, pero que sabía kickboxing, ¿no? Y, bueno, y tenemos el caso de San Pedro, Cholula, ¿no? Lamentable, en el que mataron a un joven. Bueno, hasta hoy hasta agarran unos policías en motelados, una patrulla. Bueno, eso está bien, pero eso no le hace daño a nadie, bueno, solo a la esposa. Pues sí, el amor, el amor de vez en cuando ayuda, ¿no? Pero, ¿qué crees que está pasando? Tanto tiempo estar de pie trabajando. Para el estrés, ¿no? El desestrés, sí. Pero bueno, ya, ese es pecata minuto. ¿Cómo estás viendo esto de los policías en Puebla? Sé que hay una iniciativa para que también ya sean veinticuatro, doce por doce, pero hay una tendencia al abuso policial. Sí, porque faltan protocolos. Digo, no es un tema de Puebla, de San Andrés, de San Pedro. Faltan protocolos. ¿Es la ley nacional? Sí, por supuesto. Lo que pasa, precisamente, eso es lo que se espera con estos manuales de operación, con esta homologación de la forma de trabajar de las policías, que ya es un tema que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero que apenas estamos viendo en qué situación estamos, porque tienes policías, desde el tema salarial, tienes policías en Monterrey ganando dieciocho mil pesos mensuales y tienes otros en Yucatán, por cierto, no es un estado que tenga problemas graves de inseguridad, que ganan seis mil, ¿no? Entonces, tienes como lugar salarios, protocolos y, sobre todo, dignificar la labor. En general, a los gobiernos o al área política, porque no solamente es la administración de cada estado nacional, tiene que ver mucho el área legislativa, ¿le han puesto poco interés al tema de la justicia y de la...? Es, digamos, siempre como que ven al uniformado y piensan, no sé, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mira, en el tema de la seguridad, creo que sí hay un interés ya muy puntual y que todas las administraciones lo tienen de poner más cámaras, más patrullas, más uniformados, pero hablando de justicia, sí vemos un rezago, por ejemplo, en el tema de la procuración de justicia. Y nosotros tenemos la certeza de que lo que desencadena esta falta de interés de muchos gobiernos estatales es que hay una correlación directa entre el número de denuncias que se presentan y cómo son calificados a nivel nacional en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en los índices de inseguridad. Porque entre más denuncias, más la percepción de que el estado es menos seguro, ¿no? Mientras más denuncias, la calificación ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública... O sea, estos policías, ¿qué podemos pensar de ellos? ¿Son enemigos de la sociedad o son guardianes de la sociedad? Mira nada más. Sí, sí, y eso que sabe kickboxing. Por ejemplo, no hubiera sabido kickboxing. Andrea, el trabajo que estás haciendo lo tomó en cuenta el Ayuntamiento de Puebla para hacer la modificación ya de los turnos. Pasaron del 24 por 24 al 12 por 12, pero los policías se resisten y quieren regresar al 24 por 24. Mira, lo que pasa es que, digo, no hay ningún comunicado oficial que se lo... Si no quieren llegar a su casa, les pega a sus mujeres. No, mira, sí tiene que ser un programa integral. ¿Es más cómodo para ellos? Mira, muchos policías también lo que te señalan es que, por ejemplo, gastan más en pasaje y se vuelve un tema que les impacta, ¿no? Entonces, o el tema de los horarios de 12 por 24, pues los cambios de horario también les afectan. No dormir 24 horas equivale a tomar 6 cervezas. Según una universidad del sur de Australia, y vaya, hay varios estudios que lo señalan. Entonces, merma tanto tu atención como tus reflejos, como si te hubieras echado 6 cervezas a él. Y es menos, pues en ese caso mejor que se ponen 6 cervezas. Sí, porque anda todo uno atorulato. Y afecta el juicio. No hay botana. Pero mira, si lo haces una vez todavía, pero lo haces una vez, descansas un día, lo vuelves a hacer, digo, también los problemas que tienen... Y además les friega el metabolismo en la salud. Por eso están tan gorditos. No tienen problemas serios de hipertensión, de diabetes, problemas de columna también, porque son muchas horas sentados. Digo, hay muchísimos estudios que avalan que tienen que cambiar la forma de operar. Y bueno, es cuestión cultural, y tendrán que acostumbrarse si hubiera una reforma. Le vamos a estar invitando continuamente a Andrea, para que ahora sí nos platique del índice global de impunidad. Se nos metió el tema este de los policías por lo que está ocurriendo en San Pedro Cholula. Te agradezco. Muchas gracias por el espacio. Te agradezco, Andrea. Esto fue Juego de Trolles.